¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy, por fin, vamos a ver el vídeo de la GP100 de Balleton. He estado estudiando esta pedalera y realmente en muchas cosas me ha sorprendido, y más por el precio. Creo que si ustedes empezaron como yo, yo empecé con una Zoom G1, porque evidentemente el presupuesto no era mucho, si de pronto ustedes no tienen presupuesto, yo creo que esta sería una muy buena opción. Esta pedalera no me parece que sea costosa para lo que tiene, tiene muchos efectos de todos los que ustedes puedan imaginar. Tiene su pedal de expresión, tiene el modo de stomp, que es básicamente poner aquí unos pedales y aquí otros, eso es algo muy bueno y se agradece. Y algo que me encantó, fueron dos cosas, y es que tiene IRs y eso mejora bastante el sonido, y segundo, tiene USB para poderla controlar. Entonces, en este vídeo vamos a ver un vídeo rápido, explicativo, de cómo manejarla, cómo conectarla y todo lo demás. Así que vamos con este vídeo. Y obviamente antes de empezar, no olviden seguirme en Instagram y síganme en todas las redes sociales, porque yo sé que les va a servir y van a ver más vídeos de este pedal y los presets de este pedal. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Listo, empezamos con lo básico, viene la pedalera, viene su enchufe, viene el cable USB. Algo de una vez que les recomiendo sí o sí, descarguen el programa. Cómo lo descargan en la página de Balleton, ahí está toda la información, realmente es muy sencillo. Salidas, extremadamente sencillas. Entrada de guitarra y salida estéreo. Recuerden aquí que la entrada mono, si ustedes van a conectar un solo canal, conecten la entrada L, que es la mono, según el manual. Si van a conectar estéreo, obviamente conecten los dos, porque algo mucho de este pedal es que es estéreo. Aquí tiene, para que ustedes puedan conectar sus audífonos, entonces para que no hagan ruido, conecten sus audífonos y pueden estudiar. Y aquí tiene algo muy importante que tiene dibujado como un celular. Aquí ustedes pueden colocar su celular con el cable 1 a 1 o el auxiliar, que lo llaman. Pueden poner ahí su celular. ¿Eso para qué sirve? Para que ustedes escuchen metrónomos, pistas. O sea, ustedes pueden conectar su celular, colocan una pista o colocan la canción que quieran ensayar. Y obviamente, pues con los audífonos, pues van escuchando y todo el tema. Y la verdad es algo muy bueno. Entrada USB y entrada de corriente. Básicamente, eso es todo el pedal. Y tenemos las indicaciones, pedal de volumen, botones y switches para cambiar. Ahora sí, vamos con la interfaz, prendiendo este bello y lindo pedal. Me gusta mucho la edición, que es morada. Tremenda. La edición morada, que es esta, y la edición negra, es la misma. Lo único que cambia es el estilo. El color del resto es lo mismo. Listo, amigos. Aquí tenemos la GP100 de Baletón. Sencillo. Bueno, conectamos guitarra aquí. Como les digo, ahorita estoy conectando mono. Entonces, es el lado R. Y conecté simplemente la corriente. Por default, cuando te prende, te prende de esta manera. Este botón es como el maestro, digámoslo así. Si yo lo primo, me entra el preset. Si yo lo primo, me entra como a todo esto. Hay un botón clave para volver atrás, que es este que está exactamente abajo. Listo. Con ese, en cualquier lado que ustedes estén y quieran volver atrás, oprimen este botón de acá abajo, que es como una flecha retrocediendo básicamente. Ese es el botón clave. Cuando estamos aquí, si yo muevo a la derecha, pues me envía a todos los presets que hay. Están de la P hasta el 100. Entonces, pueden guardar varios presets. El botón que está aquí de configuración, que es como una tuerquita, una llave. Son como las configuraciones que él tenga. CT2 de entrada, modo de tap tempo. Bueno, estos son obviamente configuraciones mucho más avanzadas. Pero bueno, modo de switch, idioma. Esta parte es muy importante porque, pues bueno, si hablan español, pues le dan ahí y le ponen español, o inglés, o chino, lo que quieran. Ahí dice valores de fábrica, todo el tema, información y listo. Acuérdense que va a salir aquí. Aquí el siguiente botón es el de batería, como un loop de batería, como unos drums. Empieza a sonar unos drums. Si ustedes quieren editar esos drums, simplemente lo mantienen oprimido. Y ahí les va a aparecer qué género quieren. Aquí dice que es jazz. Cuánto el volumen de la batería, la velocidad de la batería y el estilo de la batería. Y con estos botones ustedes lo van moviendo. Estos botones son para las opciones que le van a aparecer aquí para mover. ¿Listo? Acuérdense lo mismo para ir atrás con este botón y volvemos atrás. Este botón dice que es como para escribir. Digámoslo así, es para entrar. Pero a mí personalmente, yo lo hago con este. Si lo mantenemos oprimido, no hace absolutamente nada. Entonces, bueno. Simplemente es como para entrar al preset y ya. Y este botón importantísimo es el de guardar. Después de ustedes editar sus presets y todo lo demás, guarden, por favor. Guarden. ¿Listo? Pedal de volumen y todo lo demás. Ahora, vamos a algo de estos switch. En este caso, yo lo tengo en modo stomp. Stomp es que si yo oprimo este botón, se prenden unos pedales. Y si prendo este botón, sigue siendo el mismo preset, pero va cambiando de pedales. Si yo oprimo este, es un overdrive. Si yo apago el overdrive. En este caso es delay y reverb. Lo apago. Yo puedo tener los dos prendidos. Overdrive, delay y reverb. Entonces, es algo muy bueno. ¿Listo? Ahora, si yo mantengo oprimido este pedal unos 3 segundos. Está el modo presets. Este solo tiene dos modos. Modo preset, que es este. Que digamos acá tengo en el 01, tengo un clean. A la derecha pasa el siguiente preset y tengo un overdrive con un booster. 3 es un ambiente. En el 4 es un clean con overdrive y booster. Y así sucesivamente como ustedes lo quieran guardar. Este es el modo presets. Que es un modo interesante porque aquí ustedes pueden tener un clean. Aquí un overdrive, aquí para solos y aquí el ambiente o aquí chorus y listo. Entonces, creo que sería algo bueno. Y está el modo stomp, que es básicamente mantengo oprimido este y se cambia al modo stomp. El modo stomp es que yo puedo tener tres configuraciones. La primera configuración es así, sin oprimir nada. Entonces, ahí yo cuadro el amplificador, cuadro todo lo que yo quiera. Si yo oprimo este, yo lo tengo habilitado para que me active un overdrive. Apago el overdrive y aquí delay y reverb. Y aquí, básicamente tengo overdrive, delay y reverb. Entonces, si se dan cuenta, una configuración. Con este, dos configuraciones. Con solo este, tres configuraciones. Y con los dos al tiempo, cuatro tipos de sonido configuraciones. Entonces, es algo interesante e importante. Ahora, algo importante. Si yo tengo un delay activado, con este lo mantengo oprimido tres segunditos y de una vez me modifica el tap tempo. Entonces, este es el tap tempo. Yo le puedo dar, digamos aquí, 120 BPM. Yo lo puedo cuadrar con la mano. Se puede. Pero también tiene el modo tap tempo. Uno, dos. Digamos, aquí ya me dice que estamos en 79 BPM. Ustedes cuadran el tempo aquí. Para salir del tap tempo, lo mantienen presionado y ya deja de palpitar el BPM. Eso significa que ya está desactivado. Ese es otro tip importante del tap tempo. Siguiente, el afinador. Es oprimiendo los dos rápidamente. Y aquí ya tenemos lo que es el afinador. ¿Listo? El afinador de la guitarra. Básicamente, ahí nos dice si está afinada o no. ¿Listo? Para salir de ahí, oprimimos los dos otra vez. Y ahora, si yo mantengo oprimido estos tres segundos, los dos al mismo tiempo, me va a salir esto. Que esto básicamente es el looper. Es como una grabación. Es como un loop de efectos. Yo puedo grabar encima y todo lo demás. Puedo aquí tener el play y aquí eliminar la pista y bueno, todo lo demás. Para salirnos de aquí, simplemente oprimimos el de abajo y listo. Y ahora, el último punto es editar los presets. Entonces, yo simplemente quiero este preset. No, bueno, para uno de fábrica. Este es de fábrica. Dice el 10. Tender solo. Lo oprimo. Y aquí básicamente me deja editar qué está prendido y qué está apagado. Aquí tengo una distorsión. La apago oprimiendo aquí. Oprimimos aquí y aquí donde dice encendido, apagado, pues lo apagamos. Este lo mismo. Apagamos, o prendemos, apagamos, o prendemos. Este es el amplificador. Recuerden que este tiene una cadena de efectos. En este caso, tiene aquí lo que dice pre, que en este caso puede ser, tiene como ecualizaciones, compresores y demás. El que le sigue es overdrive, distorsión. Luego es el amplificador. Luego es el supresor de ruidos. Luego es la cabina. Luego es el ecualizador. Luego aquí tiene modulaciones, delay y por último reverb. ¿Listo? Entonces para apagar, acuérdense que con este botón aquí dice encendido, apagado. Entonces prenden y apagan lo que quieran. ¿Listo? Entonces digamos, algo aquí en este botón dice foot switch. Aquí dice APA, que significa apagado. Luego acá dice FS1 y aquí dice FS2 y no hay más. Eso significa que, acuérdense, FS1, FS2. Eso significa que si yo le digo acá que se prende con el FS1, significa que yo cuando oprima el FS1, se va a prender. ¿Por qué se prendió la distorsión? Porque también debe decir FS1, ¿sí ven? Si yo no quiero que se prenda la distorsión, le pongo apagado y automáticamente apagamos el pedal y prendemos y apagamos y solamente es el compresor. ¿Si se dan cuenta? Entonces esto es algo muy importante, este botón de aquí. Ya cuando yo quiero editar el pedal, digamos, vamos a editar, vamos a prender el overdrive y quiero editarlo, es con este botón. Lo oprimo y voy oprimiendo las opciones que me da. Este solo me da dos opciones, ganancia, volumen y en la siguiente me dice qué tipo de overdrive quiero. Ahí dice Yellow OD o el Super OD o el Blues OD. Bueno, hay varios overdrives. Este foot switch es la configuración y esto sí es si lo prendemos o lo apagamos. Y la configuración y ecualización es esta, Gain, Tono y Volumen, ¿listo? Vamos a mirar si tiene más y no tiene más. Hay unos pedales que sí tienen más, como por ejemplo los Delays o las Reverbs. Entonces voy a prender este Delay. Se supone que dice Echo, lo primo y dice Mix Time, Feedback, lo primo y dice Trails y Sincronización. ¿Si ven? Entonces también me da más otra ventana de configuraciones. ¿Listo? Algo importante del Delay. Entonces aquí estamos en ciertas ventanas. Entonces primera ventana, la de configuración y la segunda de configuración y listo. ¿Listo? Eso es lo importante. Ya con esto ustedes empiezan a editarlo. Cuando terminen de editar, recuerden, guardar y listo. Estos son todos los tips y ver por encima este pedal. Si quieren más videos de este pedal, dejen sus preguntas aquí abajo y vamos a hacer videos de este pedal. Sea del tap tempo, de ecualizaciones, de todo lo demás. Listo amigos, no siendo más, suscríbanse a este canal, síganme en Instagram y nos vemos en un próximo video. Comenta emoji de guitarra aquí abajo en los comentarios si quieres más videos de la GP100. Nos vemos, que estén muy bien, te los bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal!